Es bastante feo que te juzguen porque no tengas una carrera. Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Nina. Soy una colombiana barista y fotógrafa viviendo en Seúl, Corea del Sur. En este canal me gusta compartirles sobre mis experiencias de viajes alrededor del mundo, sobre fotografía, café, tatuajes y, no sé, tal vez mi vida diaria acá en Seúl. Así que si tienen alguna pregunta, algo que les gustaría ver en particular, los invito a que me dejen un comentario y se suscriban por más contenido. Pero sin más preámbulo, empecemos. Bueno, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre cómo conseguir trabajo en Corea del Sur. Es una pregunta que he recibido muchísimo en redes sociales y la verdad que tengo para contarles. Así que bueno, empecemos. Si ustedes están buscando una universidad para estudiar cierta carrera, les aconsejaría primero que averigüen en la universidad donde quieran estudiar si ellos ofrecen algún tipo de especialización, posgrado o becas. Y esto les ayudaría totalmente a la hora de elegir la universidad y estudiar y trabajar en Corea del Sur. Pero si usted ya tiene su carrera y les gustaría trabajar, les aconsejaría buscar, dependiendo del mercado laboral, cuáles son los sectores que tengan menos competencia. En base a esto pueden hacer ciertas especializaciones que les ayude a conseguir trabajos más fáciles en Corea del Sur. Hay muchas páginas para conseguir trabajo. De las más conocidas son Job Korea, Alba Mon, y hay una que se llama Kraylis, de las cuales quiero contarles al respecto. Pero si ustedes son personas que no les importa mucho de lo que tengan que trabajar cuando vengan al país, porque tal vez van a estar de paso o más adelante pueden buscar otra cosa, también puedo darles algunos consejos. Pero empecemos por Kraylis. Kraylis es una página que puedes encontrar de todo. Cuando digo de todo es de todo. Tienes trabajo como modelo para dramas o propagandas o extra para películas o videos. Tienes para enseñar inglés, español u otros idiomas. Tienes para trabajar como voluntarias en hostels, cafeterías, restaurantes y muchas cosas más. Pero en todas estas ofertas hay uno que aparece continuamente. Y es para trabajar como ayudante en una especie de norevans, donde te dicen que no importa si no hablas tanto coreano. Lo importante es que puedas entretener a las personas que están tomando y cantando y no hay nada sexual envuelto. Chicas, tengan mucho cuidado. Yo he escuchado muy malas experiencias al respecto. He leído testimonios de personas que por necesidad terminan trabajando en estos lugares que son bastante conocidos. Tú tienes los norevans donde vas a cantar. Y hay otros norevans que te ofrecen el servicio de helpers, que son chicas que se sientan a tu lado, te hacen como compañía, bailan contigo. Pero en muchos de estos lugares esos trabajos pueden involucrarse por el lado sexual y no terminan nada bien. Sé que por necesidad muchas personas han terminado trabajos como estos, pero yo les digo, no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Porque no importa el país donde estés y no importa lo mucho que quieras venir a Corea del Sur, siempre todo con responsabilidad, cuidándote mucho, porque que por necesidad no tengas que terminar en lugares que tal vez puedan ser peligrosos para tu futuro. Así que tengan mucho cuidado con estos lugares. No son nada buenos. Están en todas partes. Y cuando dicen que no hay nada sexual envuelto, es todo mentira. Así que tienen que tener cuidado con este tipo de publicaciones. Pero también pueden encontrar trabajos enseñando idiomas. En mi caso, yo encontré un trabajo enseñando español. Este era un señor de alrededor de unos 50 años. Este señor vivió en Sudamérica anteriormente y no quería olvidar su español. Por eso buscaba personas con las cuales pudiera hablar una vez o tres veces a la semana. El trabajo era muy sencillo. El señor me pagaba alrededor de unos 20 dólares la hora, dos horas por clase, una o dos veces a la semana. Nos citábamos en sitios públicos, siempre en sitios públicos. Y solamente nos tomábamos un café y charlábamos. Así el señor trataba como de mantener su español fluido sin perderlo, porque pues acá en Corea no tenía cómo practicarlo. Y así como a mí, también tenía una persona de Chile, de Argentina, de Perú y de México. Así que pueden encontrar trabajos como estos. No es mucho dinero, pero 20, 40 dólares a la semana puede ayudarte para comida, transporte. Así que venía bastante bien. También tienes trabajos enseñando inglés en escuelas, universidades, en pequeñas academias. O más 101, que es cuando te citas con una persona y le enseñas de forma individual. En este caso yo encontré un trabajo en una academia que quedaba en Honde, donde buscaban personas que enseñaran inglés. Yo les comenté que pues yo no soy nativa, yo soy colombiana, pero mi inglés es bastante fluido y pues me interesaría poder enseñar. Me citaron para una entrevista. Fui a la entrevista, pero no había ninguna entrevista. Ellos querían que yo enseñara directamente, sin ningún tipo de preparación, de nada. Pero bueno, yo improvisé. Lo que no me gustó fue que antes de empezar la clase, el dueño me pidió por favor negara que soy colombiana. Como yo he vivido muchos años en Canadá, me pidió que dijera que yo era canadiense en vez de colombiana. Y a mí esto me pareció demasiado, o sea, negar un país. Y de la forma en la que me lo pidió, de una forma súper grosera, demandante y aprovechándose un poco de la necesidad. De esta forma yo empecé la clase con el chico. Y cuando el chico obviamente me preguntó de dónde era, yo le dije, soy de Colombia. Y él era súper sorprendido porque no sabía que en Colombia hablábamos también inglés. Y en realidad hablamos bastante bien inglés en muchos países. Solo que tal vez ellos no lo saben. Así que bueno, la clase terminó y en esa ocasión tuve la oportunidad de hablar con otras chicas que enseñaban inglés en la academia. Me contaron que el lugar no es nada bueno, que les pagan únicamente 10 dólares la hora cuando a otras personas les pagan un poco más. Pero de una u otra forma, este señor se sigue quedando con una gran parte de la comisión. Les pagan de vez en cuando, se demoran con los pagos, a veces les dan clases, a veces no. No es nada seguro y el lugar no está nada bueno. Así que bueno, pueden encontrar trabajos como estos. Tal vez tienen suerte y encuentran academias donde el trabajo es un poco más favorable y otras donde tal vez no. Yo les aconsejaría primero pues tratar de encontrar lugares donde enseñar español, sino tal vez enseñar inglés si tienen conocimiento o algún otro idioma. Así que esa fue mi experiencia en la academia. Chisun se molestó muchísimo y me pidió que por favor no volviera. Ellos ni siquiera me pagaron la clase que yo di. Y bueno, esos son percances que a veces pasan a la hora de buscar un trabajo, sea en Corea o en cualquier otro lugar. También puedes encontrar trabajo traduciendo textos, subtítulos para canales de YouTube, para tal vez webtoons. Así que bueno, Crayless tiene una gran gama de trabajos, de cosas muy buenas hasta otros no tan buenos. Por eso deben siempre tener cuidado cuando lo estén buscando, checar que el lugar sea legítimo, que tal vez otras personas ya hayan trabajado en este lugar. Reviews siempre en Google. Hay muchas personas que ya trabajaron en estos lugares y los denuncian, entonces pueden encontrar si el lugar es bueno o no. También, el lugar donde estoy trabajando en la actualidad lo encontré por Crayless. Pero eso se los voy a dejar como bonus al final del video. Ahora sigamos con otras páginas como Job Korea o Albumoon. En estas páginas para encontrar trabajo es un poquito más complicado. Debes de crear un currículum o una hoja de vida y por lo general esta página está todo en coreano. Si estás en Google, puedes encontrar una parte donde traducen las páginas automáticamente. De esta forma puedes entender un poco qué te están preguntando. Pero la idea es que en estas hojas de vida o currículums que ya están en la página web, tienes que completar absolutamente toda tu información. Todas tus experiencias laborales, todos los sitios donde estuviste, donde estudiaste, absolutamente todo. A mí me tomó alrededor de tres días porque tengo mucha experiencia laboral, desde vendiendo zapatos hasta sacando fotos. Entonces yo les aconsejaría empezar a checar esas páginas desde ya porque les puede tomar bastante tiempo y se lo pueden ahorrar a la hora que estén en Corea. Entonces tal vez si tienen alguna persona que hable coreano y les puede ayudar, sería un gran plus. A mí por suerte, Chisun fue el que me ayudó. Pero también si traducen la página en el español o en el inglés, van a poder llenar un poco más la información de una forma más fácil. En estas páginas tienen trabajos que son para extranjeros y trabajos que son para coreanos exclusivamente. Ellos lo ratifican en el título. Dicen no extranjeros, solo coreanos. Así que tienen trabajos para ambas áreas. Lo importante es que yo siempre busco como trabajos para extranjeros, siempre búscalo en inglés, foreigners, y puedes encontrar de todo. Trabajos en empresas, trabajos traduciendo en webtoons, trabajos haciendo customer service, trabajos en restaurantes, en cafés, como modelo, trabajos limpiando casas, apartamentos, o hasta trabajando en granjas. Yo sé que una de las preguntas que más tienen es, ¿es necesario hablar coreano para trabajar en Corea del Sur? La verdad es que es súper importante poder conocer al menos un básico intermedio de coreano para desenvolverte en el país. Que tengas los conocimientos más básicos, que puedas entender un sí, no, por allí, por allá, cuánto es. O sea, lo básico es súper necesario al país que tú viajes. Entonces, para ustedes si están pensando en venir a Corea del Sur, les tengo que ser sincera, es necesario aprender un básico intermedio coreano, al menos, si no sabes absolutamente nada de coreano, si tal vez no sabes nada de inglés, y quieres venir hablando solamente español, va a ser bastante difícil conseguir un trabajo o sobrevivir en el país. En inglés se ayuda muchísimo con la vida diaria, porque acá en Corea hay muchas personas que hablan inglés, y te pueden ayudar, te pueden entender. Pero solamente hablando español en Corea del Sur, es muy difícil sobrevivir, a no ser que estés con otra persona que hable el idioma, y te pueda ayudar con tu vida diaria. A la hora de conseguir trabajo, inclusive si son trabajos enseñando español, o si son trabajos traduciendo textos al español, vas a necesitar un mínimo conocimiento de inglés o coreano para poder comunicarte con tu empleador. Así que es súper importante, si están pensando en viajar a Corea, por favor, traten de estudiar al menos un básico intermedio de coreano, y si tienen conocimiento de inglés, les puede ayudar muchísimo. Así que, ¿trabajos? ¿Cuántos pueden conseguir? ¿Qué trabajos pueden conseguir? Dependiendo, si ustedes ya hablan coreano fluido, como tal, tienen mucho, mucho más chance de conseguir trabajos en muchas áreas. Si ustedes hablan coreano, un poco más intermedio básico, tienen menos chances. Pero si ustedes hablan inglés y coreano, van a tener muchas más chances. O sea, entre más idiomas hablen, o más entiendan, más oportunidades van a tener de conseguir trabajo. O sea, tiene bastante sentido. Lastimosamente, español es un idioma que acá ellos no conocen mucho. Hay varios interesados en aprenderlo, pero no te va a ayudar a desenvolverte al día a día. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Desde ya, traten de empezar a estudiar, aprender lo que más puedan. Una vez estando en Corea, les va a ser mucho más fácil aprender el coreano porque lo van a usar todo el tiempo para ir a comprar cosas. Así que, traten de aprender lo que más puedan de coreano, traten de aprender lo que más puedan en inglés, y les va a dar mucho más chances de conseguir trabajo en Corea del Sur. Otra de las preguntas que he recibido mucho es si es posible conseguir trabajo en Corea con o sin visa. Si tú vienes como estudiante, tú tienes por ley permitido trabajar en un part-time. Son alrededor de unas 20 horas por semana. Te va a permitir trabajar en otros lugares. Ya si quieres trabajar full-time con part-time, dependiendo de tu empleador y dependiendo de lo que puedas conseguir. Pero si tú vienes como turista y quieres trabajar, es un poco más complicado. Acá los coreanos son un poco más de seguir las reglas y no es tan fácil conseguir trabajo sin visa. De igual manera, he escuchado testimonios de personas que sí lo han podido conseguir en ciertas áreas como limpieza, como trabajo sin granjas, pero la verdad no conozco mucho al respecto y no quiero entrar mucho en detalles porque puede ser problemático para mi futuro. Así que espero me entiendan. Pero bueno, digamos que ya encontramos un par de trabajos y queremos aplicar. ¿Cómo aplicamos? Si ya tenemos Alba Moon o Job Korea, ellos van a tener tu hoja de vida, así que directamente le das aplicar al trabajo de tu interés, se le manda automáticamente la hoja de vida y un mensaje que quieras agregar. Si la persona es interesada en contratarte, directamente te va a contactar y te va a hacer una entrevista. Puede ser telefónica o puede ser que tengas que acudir a la empresa donde ellos estén buscando. Digamos que es por Craylist y quieres aplicar alguno de estos trabajos. Ellos te dejan un mail o un teléfono de contacto o un cacao de contacto para que los contactes y les pregunte respecto al trabajo. Pero digamos que te citan y ahora tú tienes que ir a la entrevista. ¿Qué tienes que hacer? Primero, vestirte súper bien. Acá son muy profesionales, andan con su blazer, con su pantaloncito o con su falda. También es importante que lleves una copia de tu hoja de vida o de tu currículum en caso de que cuando llegues a la entrevista y ellos tal vez no tengan tu información, tú ya estás preparado. Eso te puede ayudar mucho y te puede dar algunos puntos. Les puedo aconsejar que a la hora de hacer una hoja de vida o un currículum, háganla lo mayor llamativa y diferente posible. Traten de no hacer la típica hoja de vida aburrida que es como súper básica. Hay páginas web como Canva, que también se las puedo dejar en la descripción, donde les da la opción de crear un currículum de una forma un poco más diferente, con buenos diseños, un poco más coloridos. Y en muchos casos me ha pasado que cuando los empleadores ven mis hojas de vida, les gusta muchísimo porque ven que soy una persona artística, creativa y soy diferente. Y esto me ha dado algunos puntos a la hora de la entrevista. Pero puedo contarles cómo fue mi experiencia en una entrevista de trabajo acá en Corea. Y la verdad que no me fue tan bien. El lugar era una compañía la cual buscaba hacer marketing en países de Sudamérica para ciertos dramas y webtoons. Por lo cual, buscaban a una persona que hablara español y se pudiera comunicar con personas de Sudamérica con customer service o con marketing y propaganda. Por eso yo apliqué a este trabajo y como ya tenía experiencia trabajando con logística y marketing en Argentina, pensé que tal vez podría ser una buena opción para este trabajo. Me arreglé súper bien, mandé mi hoja de vida, mandé toda mi información, les conté sobre mis experiencias, me preguntaron si yo tenía algún título universitario y lastimosamente no lo tengo. Y de igual manera me citaron para que fuera una entrevista. Acá en Corea son súper puntuales, así que importante llegar temprano. Llegué alrededor de unos 10 minutos antes. El señor no fue tan amable. Digamos que al principio fue como ah, se trajo la hoja de vida y yo ah, sí, sí señor, hay que gastar hoja de vida y todo me lo intentaba hablar en coreano. Pero yo le había explicado a la chica que me había reclutado que mi coreano era muy básico y si eso iba a ser un problema. Ella me dijo no, si tú hablas inglés no hay problema, de igual manera yo voy a estar ahí. Entonces la chica estaba a mi lado y el señor sí o sí me hablaba todo en coreano. Yo intenté hablar en coreano lo que más pude y responder lo que más pude. Pero cuando llegaban preguntas un poco más complejas como de carreras o de estudios, digamos que tuve algunos problemas y el señor se rindió de una forma muy ofuscada como ah, y empezó a hablar en inglés. Cuando me hablaban inglés me preguntó en muchas ocasiones si yo tenía una carrera o un título universitario. Yo le dije que no, que no tenía ningún título universitario, pero que sí había estudiado barismo y fotografía como tal y que tenía muchos años de experiencia. He trabajado en muchos lugares, tengo mucha experiencia, muchas referencias que puedo dar, pero la persona no estaba interesada en absolutamente nada. Yo le ofrecí la información de los contactos como referencia en sitios donde había trabajado anteriormente y él no quería ver nada. Si yo no tenía una carrera universitaria y podía demostrarlo para él directamente, mi conocimiento era nulo. Y esto, bueno, digamos que me dolió muchísimo porque me lo decían en formas muy despectivas. Como, ¿cómo así? ¿Usted no tiene una carrera? ¿Cómo así? ¿Usted no estudia nada? Entonces, ¿usted qué ha hecho toda esta vida? O sea, tipo drama que te hablan así como... así. Y yo era como, no, pues es que sí señor, yo he trabajado mucho, tengo mucha experiencia. decía, no, pero a ver, ¿usted tiene seguidores en sus cuentas? Y yo tengo 500 seguidores. Tenía en ese momento en Instagram. ¡500! El tipo, literal, casi se me caga de risa en la cara. Porque como yo pretendía trabajar en un lugar haciendo marketing cuando yo ni siquiera tenía suficientes seguidores. Entonces, para él, el que yo no tuviera suficientes seguidores y el que yo no tuviera un título universitario me hacía una persona totalmente incompetente a la hora de hacer este trabajo. Al final me preguntó si yo quería añadir algo a mi información. Y yo le dije, bueno, yo soy una persona que me encuentro muy capacitada para trabajar en diferentes rubros. Tengo mucha experiencia con el tema de marketing, de la fotografía, también hablo español, hablo inglés, hablo un poco de coreano y pienso que puedo hacer una gran ayuda para su trabajo. Y el tipo directamente me ignoraba y estaba con el celular. Entonces, yo directamente ya sabía que no me iba a contratar, ya sabía que no me iban a querer en el lugar. Le dije como, bueno, de igual manera, sin importar lo que yo agregue en esta entrevista, ya entiendo que no soy una persona competente para la oposición. Así que espero que tenga un buen día y muchas gracias por su tiempo. Y agarré mis cosas y me fui con mi orgullo. El cual me duró hasta las escaleras es porque empecé a llorar. Es bastante feo que te juzguen porque no tienes un título universitario. Hay muchas situaciones por las cuales no pudiste hacerlo porque tal vez no tuviste los medios económicos, tal vez no tuviste ninguna posibilidad. Es bastante feo que te juzguen porque no tengas una carrera. Yo soy una persona que he trabajado muchísimo toda mi vida. Desde muy pequeña he trabajado en muchas áreas y siempre trato de ser la mejor en todo lo que yo trabajo. Y tengo muchas referencias que pueden decirlo. Pero que por un título universitario sea juzgada de una forma como la que yo fui fue algo que no pienso que lo merezca. Directamente me hubieran honrado todo el sufrimiento y cuando les dije antes de la entrevista que no tenía un título universitario me hubieran dicho ok, entonces no, no sirves para la oposición. Eso hubiera sido mucho mejor para ambas partes. Pero me llenaron de ilusiones y me hicieron llenar una entrevista aún sabiendo que no tenía el título. Fue bastante feo para ser sincera. Y bueno, esta fue mi experiencia en este lugar de trabajo. La verdad que me pegó bastante duro y estuve deprimida un poco. Hasta aquí entendí que bueno, no todas las personas son iguales. Lo importante es siempre estar fuertes. Siempre entender que tú eres una persona especial diferente a los demás y debes demostrar cuán especial eres sea en tu educación, sea en tu experiencia, sea en tus trabajos para tal vez sobresalir y de esta forma encontrar algún trabajo. Tal vez ese sitio no era el lugar indicado para mí. Y para ser sincera no hubiera querido trabajar con una persona que me trató de esa forma. Así que bueno, creo que al final fue algo bueno para mí. De igual manera, soy muy perseverante y seguí buscando trabajo porque yo siento que puedo hacer un buen trabajo y siento que si las personas no me juzgan y me dan la oportunidad de trabajar, puedo demostrarlo. Así lo he hecho en todas las partes en las que he ido y aunque no tenga título, he mostrado que soy mucho más capaz que personas que sí lo tienen. Después de muchas búsquedas encontré el café donde estoy trabajando en estos momentos, pero no fue fácil al inicio. Este café es un café de especialidad que buscaba baristas que tuvieran mucha experiencia y conocimiento ya que los cafés que manejan son muy costosos, por lo cual pensé que sería un trabajo perfecto para mí. El problema es que pedían a una persona que hablara coreano y yo no hablaba coreano en ese momento y aún no lo hablo más un básico intermedio como les comentaba antes. Pero de igual manera me animé. De igual manera pensé como, mira, ¿sabes qué? No pierdo nada con mandarles un mensaje, decirles como, estoy interesada en este trabajo, creo que podría ser un buen fit para lo que ustedes están buscando y esta es mi hoja de vida. Les conté un poco sobre mí, les conté que soy una colombiana, que soy barista, que he viajado por varias partes del mundo, les mostré en mi página web y les conté que realmente estoy muy interesada en trabajar con el tema de café en Corea del Sur representando mi país que es Colombia y los países de Sudamérica y Centroamérica y se me dieron esa oportunidad, quisiera hacer todo lo posible por demostrarles que puedo ser un buen fit para lo que buscan. La verdad que no esperaba nada, yo crucé los dedos, mandé ese mensaje y esperé que cualquier cosa pasara, pero un día después el dueño me contactó, me dijo que estaba muy impresionada de ver mi perfil, de ver mis fotografías y de saber que yo era colombiana y que le gustaría hacerme una entrevista. Acudí a la entrevista, era él y su esposa que son los dueños del lugar, fueron súper amorosos, al principio intentaron hacer la entrevista en coreano y la hicimos hasta el punto en que bueno, ya no podía hablar más y después empezamos a hablar en inglés. Por suerte, ellos habían vivido en Estados Unidos por muchos años y hablaban en inglés perfecto. Les conté sobre mi experiencia en Colombia, mi experiencia en las ferias de café, mi gusto y mi pasión por el café y les conté que bueno, que lastimosamente aunque no pudiera hablar tan bien coreano, me gustaría muchísimo seguir aprendiendo. Tenía planes de quedarme en el país por un buen tiempo y sería un sueño para mí poder trabajar con ellos. A ellos les gustó mucho mi personalidad, sentido de amor hacia el café. Me pidieron que por favor esperara un poco más porque tenían un par más de entrevistas, pero que me iban a contactar con el resultado. Después de tres días se me contactaron nuevamente y me dijeron que querían trabajar conmigo, que así yo no pudiera hablar un coreano que fuera más fluido. Ellos les gustaría intentar entrenarme en inglés y tratar de que en el intervalo pudiera aprender más y más y al intercambio yo les enseñara un poco sobre mis conocimientos y así trabajar los unos con los otros. El equipo de trabajo es excelente porque hay un chico que es de China pero habla inglés perfecto. Había otro chico que es de Corea pero también habla un poco de inglés entonces me sentí muy afortunada porque no iba a sentir tanta diferencia de idiomas. Hasta el momento la experiencia ha sido inolvidable. La verdad que estoy muy feliz de trabajar en el lugar. Después de eso empezó otra chica coreana que habla un poquito de inglés y somos muy buenas amigas así que he tenido mucha suerte pero la verdad que fue una cuestión de suerte porque no es tan fácil conseguir trabajos como estos pero sí puedo decirles de antemano que si ustedes realmente quieren trabajar en un lugar y tal vez sienten que tienen una falencia en esto o en lo otro y no tienen miedo de sentirse rechazados deben intentarlo. Te juro no pierden absolutamente nada. Por yo no tener miedo e intentar las cosas he llegado hasta el lugar en el que estoy y si yo lo pude lograr siendo una persona pobre sin ningún tipo de carrera universitaria y sin ningún apoyo económico cualquier persona lo puede lograr. Demostrémosle al mundo lo que valemos trabajemos fuerte por conseguir lo que queramos conseguir y de verdad que nada y nadie nos va a parar. Ese es el mensaje que les puedo dar. También hago trabajos part-time como modelo de vez en cuando para marcas de ropa y eso es como un dinerito extra que me ayuda para mantener mis gastos así que en Kraylist o alguna de esas páginas que les mencioné anteriormente pueden seguir buscando. Muchas personas que están acá en Corea trabajan en dos o tres cosas al mismo tiempo. Trabajan un part-time en esto un part-time en el otro y con esto se pagan todo. También he escuchado a personas que trabajan en granjas acá en Corea digamos vienen de vacaciones se quedan un tiempo y después van y trabajan en una granja por uno o dos meses y así se hacen un buen dinero para poder pagar y seguir viajando. También he escuchado a personas que trabajan limpiando apartamentos limpiando casas y la verdad que está bueno porque no es que tengas que hablar coreano para poder limpiar un apartamento y te ganas una platita extra no está nada mal. Y la última pregunta que he recibido mucho es cuánto dinero se gana en Corea del Sur y esto depende de tu carrera o de lo que quieras trabajar por eso es un poco difícil responderlo. Puedo decirles desde mi punto de vista que un trabajo salario mínimo te podrían estar pagando desde unos 8,400 won hasta unos 20,000 26,000 won por hora dependiendo si es enseñando idiomas si es limpiando casas atendiendo restaurantes o muchos trabajos part-time en cafeterías todo depende de tu conocimiento pero lo que sí les puedo decir es que trabajar y vivir en Corea es bastante rentable porque puedes conseguir lugares para vivir que no son tan costosos y puedes ganar un buen dinero así que al final terminas ahorrando si vives de una forma más responsable. Ya sobre cómo vivir en Corea y los costos se los puedo dar en otro video porque si no se hace muy largo pero bueno espero que lo hayan disfrutado que les sea de utilidad cualquier pregunta que tenga por favor me dejan en los comentarios lo más importante ya saben siempre ser fuertes con la convicción de lo que quieren lograr y lo pueden hacer si se lo proponen nos vemos en el próximo espero les haya gustado y no olviden suscribirse por más contenido ¡Chao!